Sobrinus, ¿qué tal? Chicos, en esta ocasión les traigo un regate fenomenal para que mejoren su juego en FC24. Como ya saben, aquí les pongo en la pantalla el índice del video. Primero vamos a ver ejemplos de este regate. Después la zona perfecta para aprender a utilizarlo. Y al final veremos cómo hacer este regate en FC24. Así que comenzamos con el video. El nombre de este regate es Ball Roll Drive. Y como te puedes dar cuenta, es un regate súper efectivo para poder cambiar de dirección y engañar a todos los defensas rivales. Jugadores que cuentan con 4 o 3 skills para arriba pueden hacer este movimiento. Ojo, para los que ya están un poquito más familiarizados con los estilos de juego, no es necesario que tu jugador tenga el estilo de juego de Trickster, que es este de aquí, para que lo haga. Lo puedes hacer sin necesidad de tener este estilo de juego. Entonces, vamos a ver cuál es la zona perfecta para hacer este regate. Muy sencillo. Este regate siempre es preferible que lo hagamos en el último cuarto de la cancha. Ya que lo normal será que el rival siempre esté un poquito más desesperado por quitarte el balón justamente en esta zona. Lo que provocará que pueda caer en él mucho más fácil. Ya que recuerden, este es un regate de cambio de dirección. No tanto para driblar a un rival, sino para cambiar de dirección y que tu rival se pase de largo. Tan sencillo como ir corriendo en esta zona. Tenemos el lateral enfrente. Hacemos el cambio de juego. Y vengan. Entramos directamente al área, ya sea para centrar o para tirar. Este regate, como ya les mostré, nos funciona tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vamos por aquí, lateral enfrente. Cambiamos dirección y aquí podemos hacer un centro, dar un pase, etcétera, etcétera. O incluso sacar un tiro colocado. No es tan difícil, la verdad. Aunque este regate no es exclusivo solamente del último tercio de la cancha. De hecho, puedes hacerlo en cualquier zona de la misma, ya que es súper efectivo. Eso sí, dependerá siempre de que te puedas o no quitar al rival de enfrente. En este caso, vemos cómo con David hago el regate muy bien, abro un espacio y de repente tenemos un campo completamente libre para darle una asistencia a nuestro ofensivo. La efectividad de este regate es tan buena que incluso puedes llegar a quitarte a los porteros mientras lo haces. Ahora la pregunta de millones. ¿Cómo hacemos este regate? La verdad es que hacerlo es súper sencillo. Tenemos que mantener el botón de LB. Y sin soltarlo, apuntamos con el joystick derecho al frente de nuestro jugador y después hacia la izquierda o a la derecha del jugador. Dependiendo a dónde quieres que hagamos el regate. Por ejemplo, aquí mantenemos LB, frente izquierda y pum, sale el regate a la izquierda. Mantenemos LB, frente derecha y pum, sale el regate a la derecha. Es cuestión de que tú decidas hacia dónde quieres salir haciendo el movimiento para que tu jugador lo haga. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones para hacer este regate siempre efectivo? Número 1, intenta hacerlo siempre que el defensa esté yendo hacia ti para quitarte el balón. De esta manera cambias de dirección y te quitas al defensa y continúas con la posición de la pelota. Número 2, intenta hacer este regate en las bandas. Sobre todo cuando estás llegando al límite de la cancha. Esto te permitirá quitarte el defensa de enfrente y centrar tranquilamente. Y número 3, practica mucho, ya que vas a requerir timing de verdad para poder hacer este regate siempre efectivo. Aunque no te preocupes mucho porque en verdad es súper sencillo. Sin nada más que decir, hasta aquí dejamos el video de hoy. Y no olviden que estamos sorteando un Xbox con Xbox México en mi Instagram. Así que síganme por allá si es que se lo quieren ganar. Chao, chao.